Hola amigos. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de ir al vídeo. Disfruto ver. Dio conferencias con las respuestas que dio en una conversación después de la película para televisión, que es su primera experiencia actoral de Alil Ibrahim Zeyan. Alil Ibrahim Zeyan, quien brilla con su humilde personalidad y actuación, que todos amamos tanto, dio tal respuesta que no amamos a este hombre por nada. Después de que la eligieran como modelo prometedora en 2007, dio las respuestas correctas en una entrevista similar a una conversación que dio en un sitio de noticias después de la película para televisión No los amo, en la que compartió su experiencia como actriz para el primera vez. Les comparto parte de esa entrevista. Alil Ibrahim Zeyan da la siguiente respuesta a la pregunta de si ha incursionado en la actuación y si habría un papel que no interpretaría. En primer lugar, mi respuesta me vincula y no es una crítica para nadie. Por supuesto, hay papeles que no quiero interpretar. No interpreto una escena de acercamiento con un actor del sexo opuesto. Esto podría ser una escena de besos o una mayor intimidad. Sí, quiero ser actor, pero eso no significa que voy a ignorar los valores morales que mi familia me dio y tengo. ¿Cómo encuentras esta actitud de Alil Ibrahim Zeyan?